Bueno, Domus es una empresa del Grupo San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe y que tiene varias sedes en muchas localidades del interior y que se dedica básicamente, como la introducción que hiciste, la verdad es que fue muy certera, atender o suplir todas las necesidades que los pacientes puedan llegar a tener en su hogar, y obviamente que para determinadas patologías que la podamos hacer, hay algunas cuestiones que nos exceden y que requieren información en una institución, pero hay mucho que se puede hacer en el domicilio. Nosotros estamos con equipos interdisciplinarios y abordamos a toda la integridad del paciente y la familia, obviamente con adaptado y personalizado para cada necesidad. Tenemos médicos, enfermeros, quinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, todos que trabajan en equipo, en comunicación constante y con el fin único de que el paciente tenga una pronta recuperación y que el paciente no se pueda recuperar, que la calidad de vida sea lo más confortable posible. Claro. ¿Y qué tipo de patologías? Digo, porque tal vez hay mucha gente escuchando la radio o personas mayores que dicen, bueno, yo tres, cuatro, cinco veces al año lamentablemente caigo por esta situación porque tengo esta patología. ¿Eso necesita tener una derivación en particular o necesitan comunicarse con ustedes? Lo más fácil y práctico de entender del paciente que pueda llegar a requerir este servicio y por supuesto que los prestadores o las obras sociales lo puedan cubrir es cuando el paciente tiene limitación para movilizarse. Bien. Tiene un paciente que tranquilamente puede andar y ir a un consultor, ir a un gimnasio, ir a un quinesiólogo, ese paciente ya desde el vamos es un paciente que no entraría dentro de este programa. Bien. Este programa es para, más allá de la patología, es un paciente que le cuesta movilizarse y dentro de las patologías que le cuesta movilizarse hay un espectro grande de patologías oncológicas y patologías no oncológicas. ¿Qué tiene que ver lo no oncológico? Básicamente con todo lo neurológico, las secuelas de los accidentes cerebrovasculares, secuelas de accidentes traumatológicos que necesitan rehabilitación o procesos infecciosos que necesitan antibióticos por mucho tiempo. Nosotros estamos sacando a toda esa gente de las instituciones, de los sanatorios y hacemos los antibióticos en la casa. La recuperación es más fácil, no hay infecciones intrahospitalarias y obviamente que es mucho más cómodo para el paciente y obviamente en el caso de San Carlos, de mucha gente que se viene a atender a Santa Fe, se evitan venir cada para cada atención, viajar, ¿no es cierto?, hasta acá. Y por el otro lado, este es todo el espectro de las enfermedades oncológicas y de los tratamientos de las enfermedades oncológicas que muchas veces debilitan a los pacientes o transitoriamente necesitan alguna intervención médica. Bueno, por un ejemplo común, un paciente que se deshidrata, que tiene vómito, que tiene diarrea, nosotros lo podemos tratar en la casa y ahí evitamos que se genere todo, toda una estructura familiar, movilización, intervención, y se resuelven de forma precoz todos los síntomas que puedan llegar a necesitar. Claro. A raíz de este tema, es interesante también mencionar que cada vez son más frecuentes este tipo de acciones, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Y nos estamos sintiendo acompañados porque todas las instituciones o los grupos de las instituciones médicas necesitan que los pacientes se externen rápidamente. Y eso disminuye también los costos a los prestadores, porque es más económico que un paciente esté en la casa que esté ocupando una cama. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿La mayoría de las obras sociales o de las prepagas cubren este tipo de demanda? Sí, sí, sí. Los afiliados no tienen que pagar absolutamente nada. Nos ponemos de acuerdo entre las tres partes, digamos, de lo que lo beneficia al paciente, en lo que el servicio que nosotros les podemos brindar y lo que la obra social puede autorizar y está todo cubierto por la obra social. Corre todo lo que quería decir, perdón. Está bien, está muy bien. Sí, se entendió perfectamente. Digo esto porque tal vez para muchas personas puede ser decir, bueno, pero yo tal vez mi prepago, mi obra social no me lo cubre. Bueno, hay que analizar y hay que pedir y hay que asesorarse, porque tal vez le conviene la obra social, la internación domiciliaria y no en un sanatorio. Sí, totalmente, totalmente. Esa es una realidad. Alejandro, estoy pensando en pacientes oncológicos o, no sé, o con una situación de un ACV. ¿Este equipo interdisciplinario que lo aborda está un ratito por día, está un par de horas por día, se establece en base a la gravedad del cuadro con el que ustedes se encuentren? Exactamente. Esto está personalizado y es en función de la necesidad del paciente. De pacientes que tienen, por decirte, una curación, de alguna lesión o de alguna escara, que necesita que todos los días la enfermera lo cure. Si tienen un antibiótico que es cada ocho horas, la enfermera va tres veces por día. Si tienen algún problema o alguna situación extra, nosotros tenemos una asesoría telefónica, o sea que el equipo está al teléfono todo el tiempo para resolver lo que vaya pasando y supongamos que tiene una visita semanal de médico, pero el paciente la necesita antes, los organizamos como para que el paciente la pueda tener y obviamente que si hay algo que sucede en el momento que requiere internación, nosotros tenemos la derivación directa y el paciente lo recibimos y atendemos acá en la guardia de sanatorio a cualquier hora. Bien. Reinterame o dame algún número telefónico, por favor, para aquellas personas que quieran efectuar alguna consulta. ¿Cómo hacen para contactarlos ustedes? Porque también tienen ustedes profesionales de aquí, de San Carlos, que brindan servicios. Sí, 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 el equipo de San Carlos, son todos profesionales de ahí, que estamos en permanente contacto y con información también con ellos para, obviamente para estar comunicados, porque a veces el médico tratante de acá de Santa Fe tiene que tener un vínculo estrecho con los médicos que están ahí en el día a día, ¿no? El teléfono fijo es 342-456-6018. Tenemos un WhatsApp también que se pueden escribir ahí, que lo paso, si quieres. Sí, por favor. 342-5-660-242. Reinterame el WhatsApp. Es 342-5-660-242. Bien, bien. Bueno, que la gente evacue las consultas allí. No pueden buscar. Bien. Sí, tienen uno en redes sociales y figuran como Domus. Sí, exactamente. Domus en Facebook y en Instagram. Resalto la importancia de tener profesionales locales, porque son gente que uno conoce, sabe de quién se trata, sabe quién es la enfermera que los va a ir a hacer las curaciones o a visitar constantemente, sabe cuál es el kinesiólogo o la kinesióloga que va a pasar, el clínico que se va a pegar una vuelta para que esté todo en orden. Y la contención del hogar, que es absolutamente irreemplazable por más amor que se le ponga en las clínicas privadas o en los sanatorios privados, más allá de disminuir riesgos de alguna serie de infecciones interhospitalarias, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eso tiene un valor en la parte emocional que influye en la recuperación y que influye también en cómo van con los tratamientos. El paciente que está hospitalizado sufre mucho más que el paciente que está en la casa y es algo lógico, ¿no? Es algo científico. Dormir en su cama todos los días con su familia, con su mascota, no es lo mismo que estar en un sanatorio lejos de casa, ¿no? La última que me quedé pensando, ¿y las obras sociales lo aprueban rápidamente esto o medio apretando los dientes? Bueno, estamos en una época que es de crisis entre nacional e internacional, que todo el mundo está como cuidándose un poco más y en etapa de ajustes. La verdad es que está costando un poco que nos autoricen los módulos tal cual los prestamos y tienen alguna leve demora, pero uno, si hace una coordinación lo más pronta posible, o sea, uno empieza los trámites de la información, por lo general estamos teniendo una demora de 48 horas. Entre 48 y 72 horas tenemos el servicio autorizado y el equipo en el domicilio ya atendiendo a la familia del paciente. O sea que en estos tiempos no es largo, no es una... Un saludo.